El espíritu solidario que nos caracteriza a los costarricenses constituye a la vez la característica que mejor define a los compañeros de la sede Punta Arenas, desde su creación el 2 de enero de 1945. Por 90 años hemos sido parte vital del fortalecimiento de nuestro país y en el caso de la sede Punta Arenas, del desarrollo y crecimiento de esa hermosa provincia, cuya actividad económica es de gran importancia y el aporte turístico es destacable. En la sede de Punta Arenas somos conocedores que el trabajo de equipo que realizamos junto a nuestros agentes y proveedores es fundamental para lograr la satisfacción de nuestros clientes. Clientes turísticos como el Hotel El Establo, Monteverde Expediciones Salvaventura, Hotel Fiesta Double Tree, Marina Los Sueños, son unos de los centros de atracción turística más visitados de la provincia y que confían plenamente en el INSS, asegurando sus instalaciones, empleados y actividades. Al celebrar el 90 aniversario debemos de sentirnos orgullosos de nuestros logros, uno de ellos es el aseguramiento de la Sociedad Portaria del Pacífico. En este 90 aniversario agradecemos a cada uno de ustedes por su trabajo y por su aporte para el crecimiento de nuestra querida empresa.